¿Qué es lo primero que hemos querido es ser sensibles con la situación económica del país en general, la de Andalucía en particular y todavía más singularmente de la Sevilla en la que vivimos. Por ello hemos hecho una rebaja significativa, o al menos así la entendemos nosotros en los abonos más baratos del estadio de Ramos de Sistema. Así desde la bajada afectará alrededor de 20.000 abonados y la reducción llegará en algunas zonas hasta el 10% de esa rebaja de los precios de los abonos. En concreto en la zona de Gol Norte y Gol Sur el precio de adulto de abonado tiene una reducción en el carnet de alrededor del 10%. Desde ahí sistemáticamente pues se han ido haciendo una serie de medidas que llevan a la reducción de abonos que afectan como ya os digo alrededor de 20.000 de los 37.000 muchos abonados que tuvo la temporada pasada en Sevilla. Hemos ampliado el periodo de renovación de abonos en una semana para aquello que coincida también con la recepción laboral de la paga extra de verano y hemos incorporado medidas tales como las reducciones que en distintas zonas del estadio tienen los abonados hasta los 12 años se amplía para la próxima temporada hasta los 14. De tal forma que aquel chico o chica que cumpla 12, 13, 14 años pues tiene la posibilidad de que con esa bonificación que tiene nuestra zona del estadio la tenga también para hasta esa edad. También hemos hecho un abono de familias numerosas en un determinado sector concreto del estadio, banco de pista de fondo en el que el precio del abono para que os hagáis una idea viene a ser inferior al 50% cuando se saca el abono por cinco miembros de la familia que pertenecen a esa familia numerosa, padre, madre y tres hermanos. De ahí en ampliación de tal forma que el abono como digo sería reducido en más de un 50%. Y también en lo que es la cuota de alta que en los últimos años se ha venido manteniendo que el año pasado tuvo una reducción del 50% este año tiene una bonificación del 75%. Como dos circunstancias singulares distintas de las que se han hecho sistemáticamente en nuestra historia de ventas amonados este año tenemos dos características como digo especiales. La primera es que para aquellas personas que siendo fijos en su empresa con una antigüedad quiero recordar que es de mínimo de un año y que tenga un contrato laboral de 30 o más horas de duración semanal aquel que pierda el trabajo en el curso de esta temporada la entidad a través de ese seguro que ha concertado le regalará el abono de la siguiente temporada de la temporada 2012-2013. Y además regalaremos en bonos de las tiendas del Sevilla Football Club el importe íntegro del Carmen. De tal suerte que en determinadas condiciones y con determinadas características que también están explicadas en ese proyecto que tienen a vuestra disposición en la oficina de atención al socio y en nuestra página web con despuestos sistemáticos en determinadas compras podrán reintegrar el importe del abono en compra de las tiendas oficiales del Sevilla Football Club de determinados productos que podréis apreciar que son la mayor parte de los productos excepto algunos licenciados que no pueden tener esa bonificación además de la bonificación que tienen eso. Si renovaran el abono o suscribieran el abono alrededor de los 37-38.000 abonados la reducción en los ingresos iría en torno de millón a dos millones de euros con lo cual la reducción es significativa. Depende de las zonas del estadio evidentemente como comprenderán porque hay abonos que tienen reducción de mil euros y otros que son de 400 euros o de menos. En el caso de los niños menores de 12 años, en el caso de los miembros de familia numerosa que la bonificación puede llegar al 55-60 o incluso más dependiendo del número de miembros que sacan el carnet. Bueno, yo creo que hemos puesto de manifiesto los máximos responsables de esta entidad en las distintas comparecencias públicas que hemos tenido, que la planificación de esta temporada por aquello de que se ha hecho sobre la base de entender que se había producido ya un fin de ciclo y un cambio de ciclo venidero, la hemos realizado con la misma ilusión con la que hemos construido en el Sevilla de los títulos de los últimos años. Entonces, la ilusión del presidente por la próxima campaña, yo creo que es la misma con la que después de ganar la primera copa de la UEFA en Indoven, planificamos las campañas sucesivas. Quiere decir que entendemos que estamos haciendo y construyendo un proyecto deportivo 2011-2012 tremendamente ilusionante, que entendemos que todas las incorporaciones que hemos hecho desde Navidad en la que comenzamos ese cambio de ciclo con Gary Medel y Rakiti son de juventud y experiencia suficientes como para construir un nuevo Sevilla y que la incorporación del entrenador ha sido la guinda al pastel que precisábamos para que efectivamente entendiéramos desde la casa que ese cambio de ciclo se había producido y que ese proyecto ilusionante volvía nuevamente a hacerse. Si encima le inyectamos ese proyecto de locura que trae el mensaje de nuestro spot publicitario de esta temporada, pues yo creo que es miel sobre hojuelas.